El Audi Q8 Concept es un nuevo prototipo con aspecto de todoterreno y un techo que cae recordando la silueta de un Coupé. Mide 5,02 metros de longitud, 2,04 metros de anchura y 1,70 de altura. Este vehículo anticipa el aspecto de un modelo de producción que Audi comercializará en 2018 y cuyo nombre será Audi Q8. Al interior se accede a través de unas puertas que se abren automáticamente tras pulsar los sensores que hay en los pilares. En el habitáculo hay cuatro asientos individuales y el volumen del maletero es de 630 litros. El salpicadero dispone de muy pocos botones físicos de aspecto tradicional ya que la mayor parte de las funciones se manejan a través de pantallas táctiles. La que hace las veces de instrumentación mide 12,3 pulgadas y tiene una resolución de 1920 x 720 píxeles. Su sistema de propulsión es híbrido y da una potencia máxima de 449 caballos. Está compuesto por un motor de gasolina turbo alimentado de 3 litros de cilindrada y 333 caballos y por otro eléctrico de 136 caballos. El cambio es automático de 8 velocidades y la tracción es en las cuatro ruedas. La batería que alimenta el motor eléctrico es de iones de litio, tiene una capacidad de 17,9 kilovatios hora y da una autonomía eléctrica de 60 kilómetros. La carga de la batería se completa en una toma de 7,2 kilovatios requiere dos horas y media. La autonomía total del Q8 Concept es superior a los 1000 kilómetros. Este vehículo puede acelerar de 0 a 100 en 5,4 segundos y alcanzar los 250 kilómetros hora de velocidad máxima. De acuerdo con Audi, aplicando el criterio de homologación de la normativa NET, el consumo medio del Q8 Concept es de 2,3 litros a los 100. NET, el consumo medio del Q8 Concept es del Q8 Concept es de 2,3 litros a los 6, 4,1 mil del Q8 Concept es el Q8 Concept es de 2,3 litros a los 30. NET, el sistema medio del Q8 Concept, es del Q8 Concept es el Q8 Concept es el Q7 Head que al menos 8 hace el q8 Concept es el Q8 Concept es el Q8 solución y que al menos Gracias.